Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades, este video será sobre Steve Paul Jobs que fue un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense que fue, aparte, cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de Walt Disney Company sin más que decir, comencemos Número 1, el domingo 16 de octubre del año 2011 fue declarado día de Steve Jobs por el gobernador de California Jerry Brown Número 2, el ordenador original de Apple 1 tenía un precio de 666,66 dólares pero no es nada relacionado con el diablo ya que Jobs y Bosniak solo querían que Apple 1 costara un tercio más de lo que les costaba fabricarlo que eran unos 500 dólares Número 3, Jobs fue expulsado de su propia empresa en 1985 y aunque este golpe puede considerarse como una bendición ya que le dio la oportunidad de experimentar creativamente y comprar un estudio de animación que más tarde se conocería como Pixar y finalmente se reincorporó a Apple como CEO en el año 1997 y salvó a la empresa de la quiebra Número 4, Steve Jobs era biológicamente medio árabe ya que su padre biológico era sirio y su madre era estadounidense Número 5, los padres biológicos de Jobs querían que fuera adoptado por dos personas con educación universitaria pero cuando descubrieron que ni Clara ni Paul Jobs se habían graduado nunca de la universidad intentaron paralizarla pero la adopción se llevó a cabo cuando prometieron que Steve Jobs recibiría una educación universitaria Número 6, Steve Jobs abandonó la universidad pero continuó su educación yendo a las clases que más le interesaban y una de esas clases fue un curso de caligrafía que según Jobs fue fundamental en la atención al detalle que los productos Apple tienen por la tipografía y las fuentes Número 7, Jobs tenía todo un equipo dedicado al embalaje que estudiaba la experiencia al abrir una caja ya que el objetivo era trasladar emoción, algo que ahora es común con los productos Apple Número 8, Steve Jobs era conocido por ser difícil y exigente y en el año 1993 ocupó un lugar en la lista de Fulton de los jefes más duros de Estados Unidos Número 9, Bill Clinton invitó una vez a Jobs a pasar la noche durmiendo en el dormitorio Lincoln de la Casa Blanca Número 10, Steve Jobs aparece como inventor principal o coinventor de 346 patentes de Estados Unidos relacionadas con una variedad de tecnologías y la mayoría de las patentes son de diseño Número 11, este personaje pasó 7 meses de su vida viajando por la India experimentando con sustancias psicodélicas y adoptando las prácticas del budismo Zen Y número 12, existen versiones que el característico logo de la manzana mordida surgiera a partir de la predilección de Jobs por comer frutas y verduras en lugar de carne Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte, compartir este video darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo, nos vemos